Hola, ¿qué tal? Yo soy José y bienvenidos al canal. Hoy os traigo otra recetita de esas mías facilitas, rápidas y riquísimas de comer. Se trata de unos tallarines fritos con carne. Así que nada, os dejo con el vídeo y después nos vemos. Pues los ingredientes que vamos a necesitar son tallarines, salsa de soja, que en este caso voy a probar la de Marca Díaz, un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebollita mediana y una zanahoria, así que he cortado a tirita, a aro, como más os guste. Un poquito de sal y unos lomitos partidos en tiritas. Yo lo voy a hacer en este caso con lomo, pero lo podéis hacer con pollo, con gambitas, con pescado, con lo que más os guste. ¿Vale? Bueno, pues empezamos la preparación. Bueno, pues en una sartén con un poquito de aceite, ¿vale? Ya está calentita. Vamos a poner, en este caso, la carne. Le echamos un poquito de sal, pero muy poquito. Cuando la tenemos así ya, toda sellada, echamos las verduras que hemos cortado. Le bajamos el fuego. Yo lo voy a poner al dos. La tapamos. Y vamos a ir... Vamos a esperar a que se vayan pochando todas las verduras, pero no que se queden muy blanditas, ¿vale? Que entre que se hagan y que se pochen, que se queden un poquito enteras. Bueno, veis que tiene el punto de que han perdido un poquito esa dureza, ¿vale? Pero no es tan blanda, blanda, blanda del todo. Pues le subimos ahora un poco el fuego. Yo lo voy a poner al cinco. Y las tenemos así un ratito mareándolas, ¿vale? Bueno, pues después de tenerla así como un par de minutitos, más o menos, moviéndolas, con ese golpe de calor fuerte, ¿vale? Que la intención es que pierda todo el juguito que ha ido cortando. Bueno, pues para cocer los espaguetis tampoco es ciencia ninguna. Agua, sal, no le echo mucha, porque como después lleva la salsa de soja también, yo le echo un poquito de aceite y la cantidad que vaya a eso, más o menos una cosita así por persona. Siempre echo un poquito más, porque me sobra de todas maneras. El tiempo de cocción yo siempre me dejo guía por el fabricante, ¿vale? Mira, aquí, en concreto, en marca Díaz, yo creo que lo veis, dice que entre ocho o diez minutos. ¿Lo estáis viendo bien? No lo sé. Sí. Entonces, yo siempre le pongo la mínima que pone, ¿vale? Y más para este plato en concreto, necesitamos que estén al dente, ¿vale? Que no estén muy blanditos. Bueno, pues nada, pues el espagueti se cuece, los escurrimos, le damos con agua fría para pararle la cocción y os enseño el siguiente paso. Bueno, pues ya la resta final del plato. Volvemos a poner nuestro rebujito al fuego, nuestro espagueti. Y le echamos la salsa al sol. Esto ya va a ir también a gusto de cada uno. Bueno, y ahora lo dejaremos ya así, todo junto a fuego un poquito alto, ¿vale? El cuatro o el cinco más o menos. Iremos removiendo como tres, cuatro minutillos para que todos los sabores y todo eso se integren bien. Y ya os lo en plato y os lo enseño. Bueno, una cosita. Otras veces le suelo echar un poquito de pimienta en el momento que se hacen las verduras con la carne, le suelo echar un poquito de pimienta. Pero Miguel ha estado hecho un guete, bueno, que no le apetece muy picante, entonces pues he preferido no echarse. Bueno, ponlo en platos y en los secos. Bueno, pues aquí tenéis como queda, buena pinta y está buenísimo. ¿Vale? Y ya os digo, en este caso los tallarines fritos con carne. Pero lo podéis hacer como os he dicho antes, con pescado, con gambas, calamares, con lo que queráis. ¿Vale? Pues nada, me los voy a comer. Adiós. Bueno, ¿qué? Como todo lo que yo hago, fácil, rico y luego que es muy versátil, porque como ya os he comentado, lo podéis hacer con carne, lo podéis hacer con gambas, con calamares, con cualquier cosa así que más os guste. Así que nada, que espero que lo hagáis si no lo habéis hecho nunca y ya me decís que eras. ¿Vale? Así que no iros sin darle al like, sin suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!